¿Por qué funciona nuestra estrategia? Porque la paz es producto de la justicia. Si la gente tiene trabajo, si hay buenos salarios, si se atiende a los jóvenes, si se combate la pobreza, si se combate la corrupción, se logra avanzar mucho. Y eso es lo que hemos hecho en el país. Atender a los jóvenes, que haya bienestar, que se han incrementado los salarios como nunca. México es de los países con menos desempleo en el mundo. La gente está contenta. Miren, los homicidios con Salinas, desde que llegó hasta que se fue, aumentaron 9.2. Con Cedillo disminuyeron los homicidios, 31.2. Ya con Fox aumentó el número de homicidios. En 1.6, Pelerón, que declaró la guerra, optó por enfrentar el mal con el mal. Casi 200% de aumento. Había una especie de narcoestado. Entonces llegamos y detuvimos el incremento. Tengo homicidios. Y ya estamos logrando una disminución. Nos ha costado muchísimo. ¿Por qué? No hay masacres. No se ejecuta. Hay heridos. Se respetan derechos humanos. No hay desaparecidos. Ese índice de letalidad lo van a ver ahora. A ver si lo ponemos. Una persona que aspira a ser presidente de México, no voy a hablar de género, del bloque conservador, acaba de declarar que va a aplicar esta política. Bueno, cada quien tiene su propia concepción. Yo sostengo que los seres humanos no nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, hay que cambiar las circunstancias para que cambie esa realidad. Y es lo que estamos haciendo. Es cero corrupción, cero impunidad. Sea quien sea.